Raúl, ¿de qué hablamos esta tarde? El relacionamiento de los padres con relación, por supuesto, al hijo, cómo es, después de una separación, cómo también sobrellevan de esta situación y ya tenemos invitadas especiales hoy, Alexis. Sí, señor Raúl, estamos esta tarde acompañados con gente que sabe, por sobre todo, con personas expertas en el ámbito de la ley y además también en el ámbito de la psicología para poder enfrentar esta situación. Está con nosotros Laura Gómez, ella es abogada, gracias Laura por estar. Está también con nosotros Vivi Llano, actuaría judicial, ¿cómo te va Vivi? Muy bien. Y también está con nosotros Carmiña Ramallo, psicóloga infantil, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, de esta manera estamos teniendo este panel importante para poder abordar este tema. Ahora, empezar es difícil, ¿verdad? Así como nos cuesta muchas veces tomar la decisión de separarnos cuando la situación ya no va, por sobre todo cuando existe el daño colateral y por sobre todo cuando ese daño colateral es empleado a la persona que por lo general resulta más afectada. Y en ese caso son los niños. Exactamente. Y vamos a empezar de ese lado. ¿Qué conviene? Porque cuando una relación ya no va, existen problemas, más problemas, ¿es necesaria la separación? El divorcio, el caso más extremo, la mediación. A ver, ¿quién quiere empezar a...? ¿No, ustedes? Bueno, yo siempre digo que una relación sana acarrea sus consecuencias, ¿verdad? Sana. Una relación insana, perdón. Insana, insana. Acarrea sus consecuencias en el sentido de que al no haber más amor en la familia o buen trato, eso también se traslada a los niños, ¿verdad? Y acarrea un sinfín de situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar y ver, ¿nuestros hijos están bien? ¿Con esta situación nuestros hijos están bien, sí o no, verdad? Y ver si podemos solucionarlo de una forma amistosa en el 80, 70% de los casos no se da de la manera amistosa. Todos sabemos que termina con una ruptura, a veces los padres terminan haciéndose cosas, ¿verdad? O de repente el niño es la monedita de oro en la relación y cuesta mucho sobrellevar, por sobre todo la primera etapa después de la ruptura, ¿verdad? Ahí es donde nosotros siempre recomendamos primero que esto vaya a una mediación, si es posible. ¿Por qué? Porque en la mediación, yo fui ocho años mediadora, hoy soy actuaría judicial en lo civil. ¿En la mediación qué pasa? Los padres tienen la posibilidad de negociar conforme a lo que ellos quieren y conforme a sus tiempos. ¿Qué quiere decir? Que si la mamá o el papá trabaja hasta la noche, se pueden negociar los tiempos de repente que le queden bien los días viernes, sábado, domingo. En cambio, cuando se da una situación ganar-ganar, papá gana, mamá gana, porque se acomodan los tiempos de ambos. Ahora, cuando vamos a un juicio, siempre se da una relación ganar-perder, donde uno gana o se siente ganador y otro pierde. ¿Por qué? Porque ahí se presentan ante un magistrado, el magistrado le indica su petición, le dicen yo quiero esto, papá, yo quiero esto, la mamá, y si no llega a haber un acuerdo o por lo menos una similitud en lo que piden, entonces luego el juez quita una sentencia conforme a lo que le parece más justo para la criatura. Sí. ¿Qué es lo que determina el juzgado? O sea, ¿qué elementos comienza a analizar? Porque por lo general cada uno va con su testimonio. ¿Estamos hablando de régimen de relacionamiento? ¿Régimen de relacionamiento? O en general, cada uno va a decir lo que le conviene ante un juez, cuando la relación inclusive ya no va más y quiere mantenerse con el hijo. Claro, como sabemos cuando van a un juzgado, cada uno va estirando hacia su molino. Claro, sabrote. Vos te vas a ir a decirle al juez, yo le tengo ocho días a la semana a la criatura, o de repente hay mamás que no quieren que la criatura se relacione con el niño, no quieren que se vaya con el papá, la relación está muy, muy rota. Y será cuando por lo general hay una pareja nueva en ambos casos, no quiere que tenga contacto con la pareja. O la mamá no quiere que tenga contacto con la nueva pareja, todo eso. Entonces, cada uno le da su mejor versión de cada lado, papá por su lado, mamá por su lado. Y generalmente se da tipo un choque cuando uno de los padres quiere sábado o domingo, o sábado y domingo, y el otro también quiere. Ahí es donde empieza el problema real. Ahora, ¿qué sucede cuando, en este caso, mucha gente lo comenta, que la madre es quien tiene el mayor derecho por el hijo? ¿Cómo sería esa situación? ¿Cómo se analiza? ¿O por qué cree? Claro, y está el tema de que es mamá, pero ¿por qué ella cree que puede tener mayor derecho? No sé si me entienden el concepto de la pregunta, ¿no? Te explico. En este caso, cuando la mamá es la que convive con la criatura, entonces la mamá tiene, digamos, no es que tiene la patria potestad en absoluto, porque los dos tendrían la patria potestad, pero la mamá tiene mucho más. Por darte un ejemplo, se firma una excursión en la escuela, vive con la mamá, entonces al darse por firmado, que la mamá firmó el aviso, entonces ya está. En ese caso, por ejemplo, se le da la patria potestad, digamos, tiene la mamá. Generalmente se negocia así cuando los padres son separados, ¿verdad? Se negocia si vive con la mamá, que es el padre conviviente, en este caso, ¿verdad? Se negocia. Por ejemplo, a mí me contratan como abogada, me contrata una pareja que se separó, me contrata la mamá. Y la mamá me dice, mira, yo quiero que se relacione este día, este día no quiero. Entonces, yo como abogada, como profesional, empiezo a estudiar qué es lo que quiere, cómo se puede relacionar. Le llamo a mi adversa, en este caso, que es el papá, y trato de negociar, ¿verdad? ¿Qué se negocia en el régimen de relacionamiento? Por ejemplo, ¿qué día le quiere ver el papá? Si le quiere ver un fin de semana, si le quiere ver entre semana. Entonces, ahí empezamos a negociar. Si yo veo que el papá pone de su parte y dice, sí, se puede llegar a un acuerdo. Entonces, llegamos a un acuerdo y eso se homologa ante el juzgado. Pero si veo que la situación es muy conflictiva, que ya no se va a poder llegar en buenos términos con mi adversa, en ese caso, le convoco a una audiencia de mediación, si el caso es muy conflictivo. Porque existen casos súper conflictivos, en donde el papá o la mamá siempre piensan uno mismo. Y en este caso, no pensamos en nuestros niños, niños o adolescentes. Estamos hablando mejor de los casos. La primera parte de la postura de Amofero, por sobre todo, ¿cómo afecta todo esto a los niños? Claro, porque acá nosotros entendemos perfectamente esta situación. Del lado de las leyes. Claro, del lado legal. Todo eso que ellas nos dicen. Papá, mamá, entiende también, quiere su lado, quiere su parte, pero hay una persona que no entiende absolutamente nada y que solamente quiere su bienestar. ¿Cómo encontramos el equilibrio, licenciada doctora? La verdad que es algo complejo, pero no imposible, como digo yo. El divorcio en sí es una crisis. Es una crisis tanto para la familia núcleo, que sería papá, mamá, hijos, y también es una crisis para la familia un poquito más grande, que serían los abuelos, hermanos, porque hay un cambio. Pero lo que más sufren, o digamos de forma mucho más cercana, son los adultos que se están separando y los niños que también tienen una afectación directa. ¿Qué hay que hacer acá para que el efecto no sea tan fuerte y, digamos, poder sobrellevar y que los niños no sufran tanto? Porque hay un sufrimiento y porque es una ruptura también para ellos de modificar su rutina de forma muy grande y de una, muchas veces, es que los adultos sean maduros ante la decisión. Es difícil, porque muchas veces los dos están de acuerdo con esta separación. Algunas veces uno es el que le impone, por decir, de una manera que... Está la manipulación también, claro. Totalmente. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es buscar que el adulto asuma la situación de forma adulta para que los niños también puedan afrontar esta separación con el menor dolor posible. Porque cuanto más chiquitos son, obviamente que no hay mucha comprensión de la situación, pero sí hay una modificación de rutina muy llamativa que les duele. O por qué papá ya no está más en casa, o por qué mamá ya no está más en casa. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Mamá se va a ir? El volver a dormir juntos también. Claro, le vamos a volver a ver. Y son así muchas interrogantes para un niño pequeño que muchas veces no se puede procesar y lo que hay que hacer es contener. ¿Cómo se hace eso? Con los pequeñitos, vamos a hablar de situaciones de niños muy pequeños, como verbalmente, y dar una explicación muy compleja, es más confundir que ayudar. Lo que conviene hacer es tratar que la rutina no se modifique tanto. Que ellos sigan yendo a la escuela, que las cosas extraescolares también lo sigan haciendo. Y que los padres, por más que el padre que no vive en la casa, siga acompañando de la misma manera. Tratar que estos horarios que estaban hablando las doctoras sean lo más suelto posible. O sea, de forma que sea una... No sé, le busco hoy, mañana le puedo buscar. Sí, vení vos, hay el festejo del padre o hay el día del folclore y que estén los dos participando, por más que no sea su día. Entonces, como que se van dando cuenta que, ay, sí, no vive más en casa, pero sí, estando conmigo. Me sigue queriendo, me sigue acompañando y yo puedo conversar con él cuando quiero. No es solo el fin de semana. Acá hay mucho también la madurez de los padres. Sí. Sí, los padres. Lo más difícil. Si queda la actividad escolar, por ejemplo. Acá hay un secreto, o sea, no es... Un secreto. Sí, digamos un secreto, pero que no es tan... Sí, es... Se separan la pareja, pero no se separan los padres. El rol de padre va a estar siempre, toda la vida. La pareja sí. Y eso debe entender primero el adulto, dirigir, o sea, digerir, perdón, y asumir eso. Pero como padres estamos juntos siempre. Toda la vida va a ser papá y mamá. Y cuanto más rápido aceptemos eso, los hijos más rápidos también van a poder aceptar. Porque, bueno, listo, no va a dormir más en casa. Tengo dos hogares ahora. De repente está la manipulación también ahí, que es otra cosa. Pero les va a hacer procesar mucho más rápido y también mentalmente van a poder ir sanando y aceptando más rápido. Acá dice, hay un caso existente. Es decir, que mi señora le lleva a mi hija y se va a vivir en la casa de mi suegra. Mi nena no va a estar bien, ya que es un ambiente con alcohol seguramente por medio. Constante. Además, mi hijita tiene seis años y está súper apegada a mi hija. Por todos los detalles, sin existencia de manipulación. Esta pregunta y todo esto lo vamos a desarrollar luego de SNT.